Para mí histórico, porque emociona tener la obra ya casi totalmente terminada y la visita del gobernador nos da un impulso tremendo para terminarla. Yo creo que a días de terminar falta esta zona donde estamos parados en este momento ponerle el techo y ya hacer el parquizado. Durante la semana llegan los técnicos eléctricos de Suiza, los técnicos electrónicos, ingenieros, ya para colgar los cables y empezar a hacer las pruebas de teleférico. Así que para nosotros realmente emocionante, emocionante porque es una obra que va a quedar para la historia de Salta. El turismo representa cerca del 8% del Producto Bruto de la provincia de Salta. Es una actividad económica que ha sabido desarrollarse por este tipo de inversiones que se han ido realizando durante años. La provincia de Salta sigue invirtiendo en turismo, en este caso esta es una inversión hermosa que se ha hecho justamente con recursos que ha generado el propio teleférico. Y esto lo que hace es darle más servicio, más prestaciones y estamos en un lugar realmente maravilloso de la provincia de Salta y de la ciudad de Salta. Así que felicitamos a aquellos que han tenido la visión, a aquellos que han podido hacer la planificación y la ejecución que en los próximos meses va a generar que estos 2.300.000 turistas que están llegando récord a la provincia de Salta tengan pronto una nueva atracción más. La provincia llegó con 4 años de equilibrio fiscal y al mismo tiempo ejecutando una cantidad de obras con recursos que no dependían de nación. Este es uno de ellos que además de eso los salteños y tanto los salteños como los turistas van a poder disfrutar porque se trata de una nueva generación de teleféricos. Estamos hablando de mayor velocidad, verán que hay solo una columna intermedia, la duración del viaje se puede regular, las góndolas son para 16 personas, tienen capacidad para transportar bicicletas y demás con lo cual extiende lo que va a ser seguramente la permanencia en estos lugares bellos por parte del turista, mejora las condiciones y es parte de una primera etapa. Una segunda etapa que una vez concluida esta empezaremos a trabajar que desciende hacia el lado del autódromo y será un circuito en el que se podrá entrar por el Parque San Martín y salir por el lado del autódromo o ir y volver por el mismo lugar.